Yo soy Gerardo Chan y esto es ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Un espacio diseñado para todos aquellos amantes de las historias, las fábulas, los cuentos. ¿Qué les gusta ver a personajes increíbles vivir aventuras extraordinarias? Así es, y en esta ocasión les tengo un cuento maravilloso del escritor Francisco Hinojosa, La peor señora del mundo. Y si están listos y listas, pues iniciamos. La peor señora del mundo. En el norte de Turumbul, había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba botas de pico y tenía unas uñas largas y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela o cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos. Lo mismo daba si se portaban mal o si le ayudaban a barrer la casa o a lavar los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno les servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar 125 veces la cuerda, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Los niños del vecindario se echaban a correr cuando veían que ella se acercaba. Lo mismo sucedía con los señores. ¡Hijos, ahí vienen! Y las señoras, con los viejitos. ¡Hijos! Y las viejitas. Y los policías y los dueños de las tiendas. Hasta los gatos y las gaviotas y las cucarachas sabían que su vida peligraba cerca de la malvada señora. A las hormigas, ni siquiera les pasaba por la cabeza hacia el hormiguero cerca de su casa. Porque sabían que la malvada señora les echaría agua caliente encima. Hasta que un día sus hijos y todos los habitantes del pueblo decidieron huir de ahí porque temían por sus vidas. Desde entonces, las plazas estaban vacías. Ya no ladraban los perros en las calles, ni volaban los pajaritos en el cielo, ni buscaban flores las abejas. Solo se oía el silbido del viento y el repiquetear de las gotas de lluvia en los tejados de las casas. Fue así que la malvada mujer se quedó sola, solita, sin nadie a quien molestar o rasguñar. El único ser que vivía ahí era una paloma mensajera que se había quedado atrapada en una jaula de una de las casas vecinas. La espantosa mujer se divertía dándole de comer todos los días migas de pan mojadas en salsa de chile y agua revuelta con vinagre. Unas veces le arrancaba unas plumas y otras veces le torcía los dedos de las patas. Cuando la paloma estaba a punto de morir, la señora, desesperada por no tener a nadie a quien pegarle, reconoció que solo ella podía ayudarle para atraer a todos los habitantes del pueblo de regreso. Entonces decidió darle las migas de pan sin salsa, el agua pura y después de unos días se atrevió a hacerle unas caricias. Cuando estuvo convencida de que la paloma era su amiga y de que llevaría su mensaje a sus hijos y a todos los habitantes del pueblo, escribió un recadito, lo puso en su pico y la echó a volar. A los cuantos días, todos los antiguos habitantes del pueblo volvieron, ya que la peor de todas las señoras del mundo les pidió disculpas en su recadito. Quiero que me perdonen, he recapacitado. Creo que yo era una mala persona y ya no volveré a ser como era antes. Para que me lo crean, me voy a dejar patear y rasguñar por todos los que quieran hacerlo. Al poco tiempo, la gente volvió al pueblo, regresó a sus casas y se divirtió pisando y rasguñando a la horrorosa mujer. Pero una noche, mientras todos dormían, ella se dedicó a construir una muralla alrededor del pueblo para que nadie pudiera volver a escapar. ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero lo cierto es que una alta muralla, a la mañana siguiente, atrapó a todo el pueblo. Desde entonces, volvió a ser la peor, la más peor, la peorcísima de todas las mujeres del mundo. Luego, le echaba carne podrida a los perros, rasguñaba con sus largas uñas las trompas de los elefantes. Le torcía el cuello a las jirafas y se comía a vivas a las indefensas tarántulas. Hasta los leones se portaban como gatitos cuando la veían, porque ella les jalaba tanto la melena que los dejaba pelones y con lágrimas en los ojos. ¿Y qué decir de las flores? En unas cuantas horas, no hubo una sola que conservara sus pétalos. Pero sucedió también que un día, mientras la señora dormía su siesta, todos los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza central. El jefe de los bomberos dijo, ¡Esto, esto ya no puede seguir así! Es cierto, yo opino que debemos de tumbar la muralla y correr a todo lo que dé nuestros pies. Oigan, ¿y por qué no la convencemos de que ya nos deje de molestar? Preguntó un niño. Pegaron todos una enorme carcajada que apagaron de inmediato por temor a despertarla. Lo que debemos hacer es engañarla. ¿Engañarla? ¿Cómo vamos a engañarla? Se sorprendió el dueño de la fábrica de hielo. Fácil, cuando ella nos pegue vamos a decirle que gracias. Si nos mueve las orejas vamos a decirle que otra vez. Si nos argüña vamos a decirle que es lo mejor que hemos sentido en nuestras vidas. ¿Les parece? Exclamaron todos con los ojos bien abiertos. Me parece muy buena idea. Añadió el dueño de la mayor flotilla de camellos del pueblo. Y así quedaron de acuerdo. La señora se despertó de su siesta hecha una furia. Tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Al primero que encontró que era su hijo mayor, lo prendió del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el dolor, le dijo. Gracias mamita, ¿podrías darme otro pellizco? Ándale, aunque sea uno solo, sí, sí, por favor. La señora, extrañada al principio, le dijo que no, que él lo merecía un premio así. Luego se fue en contra de la vecina. En cuanto la vio, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. Aunque le dolió del alma, la vecina se mordió los labios, se aguantó las lágrimas y le dijo a la agresora. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Le puedo pedir un favor? Deme también una patada en las pompas. Ay, se siente tan rico. Nadie me había pegado como usted pega tan fuerte, por favor. No, 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 no. ¿Y usted quién se cree para pedirme un favor? Le dijo la malvada mujer. Cuando vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la malvada mujer fue con el zapatero y le jaló tanto los pelos tan fuerte que se quedó con ellos en la mano. Gracias doña. Ay, le agradecería que me quitaran los demás pelos. Tengo unas ganas de quedarme pelón que ni se lo imagina. Y usted jala los pelos tan delicadamente. Uy, quién es el mejor peluquero. Y así, la peor señora del mundo fue con cada uno de los habitantes del pueblo hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Creo que nuestro plan está funcionando. Ahora tenemos que seguir engañándola. Cuando a ella se le ocurra hacer alguna cosa buena, si es que se le ocurre, vamos a quejarnos como si nos doliera. Como si fuera la peor cosa que alguien pudiera hacernos. La sonrisa se apoderó de todas las bocas que a coro contestaron, de acuerdo. A la mañana siguiente, la peor señora se levantó de pésimo humor. Fue a la cocina a prepararle a sus hijos la comida para perros. Pero hizo fuerte coraje cuando descubrió que la caja estaba vacía. Tendré que darles el desayunar cereal con leche y miel, se dijo la señora. Los niños, en cuanto vieron sus platos servidos, empezaron a quejarse. Mamá, ¿qué es eso? Yo no quiero. Ni yo, dijo el machico con lágrimas en los ojos. Prefiero comer comida para perros. Yo también. Gritaron todos al mismo tiempo. La mamá los obligó a comer lo que les había servido. Y ellos, por supuesto, pusieron cara de asco que tal parecería que se estaban comiendo un guisado de alacranes. Después de dejar a sus hijos en la escuela, se topó por el camino a un herrero. Que le dijo, disculpe señora, ¿podría darme un caratazo en la espalda, por favor? No, ¿y usted quién se cree para pedirme un favor? Dijo la señora, que estaba tan enojada y confundida, porque no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y así, sin darse cuenta, le aventó una moneda al limosnero del pueblo. El cual se enfureció y le dijo. ¿Qué le sucede, señora? Llévese su horrible dinero a otra parte. No me insulte con su cualidad. Contenta con saber que eso no le gustaba al limosnero, sacó todas las monedas y todos los billetes de su bolso y se los aventó en el sombrero. Así sucedió con todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Desde entonces, todos vivieron felices en el pueblo, pues la peor señora del mundo seguía siendo las cosas más malas, más buenas del mundo. Mientras el pueblo se divertía a sus anchas de sus engaños. ¡Ey! ¿Qué les pareció? Bastante interesante, ¿no? ¿Cómo todos los del pueblo se pusieron de acuerdo y fueron muy inteligentes y astutos? Así es, que si este cuento les gustó, no se olviden de decirle a todos sus amigos que vengan a visitar esta plataforma de Contigo en la Distancia, donde tenemos muchísimo material para toda su familia. Yo soy Gerardo Chan, esto es ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? ¡Nos vemos en la próxima! Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!